hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal gracias a todos los que están usando mi código pinceladas.yt en la tienda oficial dejándome saludos y preguntas hoy el amigo sebastián me ha preguntado que si puede utilizar este ares ultimate y voy a aprovechar para ver cómo quedó el balance de esta arma así porque me dice con qué armas lo podría usar y yo creo que estas armas le quedan muy bien al ares porque son cuatro y ellas hacen mucho daño el balance es que la velocidad de disparo fue nerfeada así ya no dispara tan veloz como antes y vamos a ver cómo se siente en el campo de batalla para ver si dispara muy lento de todas formas hay un piloto que ayuda a que eso funcione mejor y vamos a probarlo quizás en otro vídeo porque estoy en mi cuenta yo te recomiendo panita sebastián si te gusta este ares que trates de conseguir más adelante cuando esto se vuelva disponible a este piloto yo lo tengo así es un proyecto que estoy subiendo poco a poco yo me quité el ares de este hangar que esta es mi cuenta por el mata titanes y porque lo matan muy fácil casi todo el mundo está usando el cóndor con traspasa escudos ese es un dato que te doy para poder solucionar esto en estos vídeos que voy a probar le voy a colocar el drone chai que me da más que todo un laser stand le voy a reforzar eso con odio laser stand y con face shift voy a tratar de que no me lo maten si tratar ojo no significa que voy a poder porque como te digo la meta de las sonicas con el cóndor hace instant kill a toda vaina inclusive al fendrick me lo matan entonces bueno la vaina está loca si no sé si estoy loco yo gracias a todos los que están por allí también dejando su like dándole clic a los vídeos estoy haciendo por allí una dinámica de dejar un formulario de google hoy no lo dejo pero en varios vídeos lo voy a dejar porque tengo muchos premios y lo voy a repartir a la gente que siempre le da clic a los vídeos de una vez para que me den apoyo si mañana público los ganadores de ayer y bueno luego en otro vídeo hago la misma dinámica vamos a ver qué sale en estas partidas ya ni sé qué decir de verdad que el juego está súper tedioso aquí me salió gente fuerte pero lo que me hace pensar es que los aliados los enemigos son también mata titanes no entonces es como un tom y dame aunque fíjate que ese fue el nerfeo que le hicieron a esta arma así ahora dispara mucho más lento lo cual se volvió no menos pero sí más difícil hacer daño como antes todavía funciona yo creo que todavía funciona y bastante bien tú comienzas a pegar y pegas bien si son armas que tengan bastante hechido que es lo importante ya lo demás es como que bueno si no uff ya si tienen traspasa escudo te matan pero con el piloto este que le tengo tienes un poquito más de velocidad y lo malo lo malo la verdad mira ahí está lo malo yo le voy a disparar y si le pongo a bajar la stun yo sé que no se puede disparar sí bros pero hay que bajarle la stun porque si no le bajas la stun se mata bro se mata otra vez y otra vez porque no le puedes bajar la stun si vamos a ver si podemos uff lo que ha ido el vídeo no sé cómo diablos debe ser un módulo un drone no sé bros ahí le estamos dando pero como esa sabina va a volar ahorita a ver ahí salió volando otra vez y volando ahí se va a recuperar toda la vida y bueno sería muy bueno tener paralización para evitar esto pero no lo tengo aquí en este dron tengo un dron que me da a mirar la mira cómo se cambió bros porque este es el que vaya haciendo daño ok vamos a ver porque hay alguien por ahí haciendo fastidio no allá hay otro volador no sí ok voy a estar un poco atrás escondido por lo que ustedes ya ven si me asomo mucho me van a matar entonces necesito que ellos vengan hacia acá o sea que ellos comienzan a caer mal y eso a ver si entre varios podemos hacer algo pero si no va a estar difícil mi alarma pega bien ojo mira mira que pega bastante bien eso hay que tenerlo en mente hay que dejar que ellos vengan hacia acá porque si no nos van a joder una y otra vez con los misiles eso sí y no es chido bros no es chido ser víctima de esas boguerías de los mata titanes que son imposibles de destruir bros de verdad que voy a hacer un vídeo de eso porque ya me tienen una bola hinchada esa vaina a ver si puedo matar, no bros voy a ponerme sigilo a ver si puedo sobrevivir a ver si puedo bros porque esto está esto está tan tan aburrido que para mí no tiene sentido bros y el juego en el fiotomia se esconden como unas gallinas los hijos de su madre que se puede hacer no yo me escondo porque no tengo tanto poder de ataque si más que todo de resistencia no es de ataque es de resistencia este robot esto es esto fue un engaño el último y le pusieron cuatro armas pero a la final sigue siendo igual no te lo matan de una vez entonces no tienes como el que es el lado competitivo de que uff si no si voy a aguantar un poco más no el robot sigue siendo igual es bueno si obvio todos los robots son buenos yo diría que todos los robots son entretenidos y buenos pero bueno ya hay otros que hacen mucho más daño pues aguantan van a por ende si aguanta mucho más vas a hacer mucho más daño pues eso es lo que quiero explicar así como el bendito bicho ese bros entre más daño hace entre más aguanta más daño termina haciendo porque tiene un índice de sobrevivir mucho más alto igual que el titán es asqueroso y bueno ahí vamos no he hecho mucho daño porque nada más quiero mostrar cómo las armas están funcionando y todo esto pero si me asomo me mata un tipo de esto un tipo con sonic a una vaina así instant kill me hace instant kill lamentablemente el juego llegó a ese nivel de aburrimiento bueno para mí es aburrimiento yo sé que hay gente que se divierte con tener meta y toda esa paja este sufrimiento que siento al utilizar esto te lo aseguro que vale la pena es entretenido vamos a ver si este chip cae aquí y le podemos hacer algo vamos a ver él se tiene que mover para acá a jugo y dió la norma y puso face shift no mames loco es que es una vaina loca de verdad fuimos a la asistencia menos mal una vaina loca el juego con tantas vainas que hacen que nada sea matable no que si el sigilo que si el face shift que si la nave que si no sé que no mames loco vamos a debajo de la cesta en este chip y me va a lanzar yo mismo una nave de recuperar vida pero después ahorita no ahorita no porque no hago un carajo pero quiero ver hay loco yo quería ver si me podía poner a este man el escudo cuando huele así a no pero es una vaina asquerosa es que es que es esta chido es esta chido vamos a ver vamos a ver la que podemos matar no lo mató no mató no mató uff alguien lo mató no fui yo no alguien alguien lo partió está bien mi equipo también es pay to win de estas maneras que son pay to win de verdad bueno yo he hecho hecho el loco en modo gallinator he hecho mis mis cositas aquí no no me han matado los no mames loco si esto no es su madre loco es que esto me pasa a cada momento esos imugis que qué carajo dejan esa shit por ahí bro déjame ver yo creo que me hice como dos millones solamente no ojo no creo que haya hecho demasiado a serte sincero pero bueno vamos a ver porque he tenido varias asistencias y quiero ver si le puedo hacer daño a los que a los que son tanques a este ejemplo uff a la final fíjate todos tenían esa esa shit y los mataron mi equipo no te hablo de mi equipo bueno ojalá ojalá que eso se ha balanceado dentro de poco y que el juego no hubiera cometer la equivocación de sacar tres metas en una misma actualización titán robot y armas de esas metas te estoy hablando loco cuatro millones no jodas me fue más que bien menos mal que me salió en estos pay to win es con ese bicho la mula pero estuvo más que bien no mames una sola baliza ojo me quedé gallinator para aguantar ese ares el lado negativo es ese sí que si no le pones buena defensa te lo matan muy fácil por eso yo le puse ese drone pero en general las armas están haciendo buen daño a pesar de todo el balance que le hicieron está bien dale like al vídeo suscríbete al canal si me quieres dar apoyo y bueno déjame tus conclusiones de esto en los comentarios porque este mapa si está a loco jodidísimo pero bueno yo me voy a quedar otra vez en modo gallinator ojo estoy haciendo muchos vídeos en modo gallinator porque bueno la gente me pregunta acerca de estas armas de esta clase de robots que te lo matan muy fácil si te vas de cerca entonces estoy tratando de hacer un balance entre que no me maten el robot y hacer el vídeo no entonces está jodida la cosa a veces pero a veces está jodida te lo aseguro que esté hecho venido para acá no tengo que ver bien quién viene por ahí aunque hay un mata titán eso es un mata titán no eso es un inmugi creo hay una pelota déjame decirle de la pelota bros ahí abrió los ojos la pelota pues los ojos jajaja uno también dice a veces estupidez se va estoy cansado loco ahí se asomó alguien no sé quién carajo era el enerfeo se siente se siente cuando vas a disparar obviamente está por el sigilo o tiene eléctricas ok pero en sí no está tan mal o sea no quedó el arma inútil como muchos pensarían ejemplo yo pensé que acá hay noticia shit ok vamos a ver aquí que este man se va a lanzar para acá no que tiene sigilo ya él tiene que ya déjame ponerme aquí porque aquí va a caer un inmugi si el inmugi se está robando la baliza ya y lo que es que el lag está demencial yo no sé qué carajo vamos a hacer si sigue el lag así de la gente o sea el lag se siente demencial por aquí estaba el links pero como hay tanta gente atrás no no uff loco que esta es cheat ah es el links no no es otra es otra shit ahí no déjame decirle puedo dar links ya para bajar de la vida bro pensé que mi equipo ya lo estaba matando y se metió alguien más las armas están bien están haciendo buen daño déjame apoyar a este man aquí déjame disparar y apoyar y no es un robot para estos dos creo que es un tanque sí pero si no tiene rompe escudo como creo que no tiene entonces vamos a aprovechar un poco y hacer daño y ya no la kill quizás ok tengo aquí recuperación de vida mucha patas lo que esto que es creo que es como un link no si esto queda como un link me parece y esto no sé qué es pero me voy a asomar y si le puedo dar es como una opción me parece también aunque hay demasiada gente campeando por aquí me voy a echar para atrás porque tienen armas de 500 otra ventaja del arma son los 600 metros creo que habría que probar esta arma realmente con el piloto auto para ver cómo quedó este man se va a asomar y entre un poco lo bueno esta es una parte donde todo el mundo está en un gallinito no por lo que veo todos estamos en modo gallinito no mames lo vamos a ver si le damos a este y es bueno y el la que está sabrosísimo pero en la que está quien quiere la meta se aquí a mis partidas los naguara soy el papá del lag y estas armas si tienes la te digo vales vales un carajo pero no hace un sigilo ahí lo que ha sido el justo cuando le iba a matar vez justo como le va a matar ok menos quejas y más acción que viene algo me invito a reservar como venía todo molesto porque te molestaste hay su madre porque tengo letras el otro te destruyó no mames yo pensé que me iba a partir pero no al final no bueno yo no voy para adelante porque como te digo esto no es una combinación de allá no es un tanque no y las armas tampoco son buenas como para la corta distancia entonces por eso es que estoy así los mira aquí se asomó uno para tratar de hacerle daño si se puede no si se puede le bajé casi que toda la vida esa shit loco que era creo que a un vejimo o un crisis una vaina así no sé pero tengo armas de 600 y él tenía armas de 500 aquí hay alguien que está campeando bro mira y lo paralizaron justo ahí uff te quedaste con las ganas de matarme no me ha salido tampoco full full asesino o full gente con saltos incontables de estos que saltan mil veces no me ha salido esa clase de gente me está el man este bro este man me desea pero con toda su fuerza a por qué no lo sé bro no lo sé él disparó ahí obviamente para engañarme ya lo había hecho antes pero yo salí porque estoy seguro que lo iba a matar bueno mientras todo mundo se queda allá atrás yo ejemplo me voy a quedar campeando me vale vamos ganando bro por las partidas vamos ganando en la partida para qué carajo voy a irme para adelante para que me maten no hermano mira hasta gol y que elegirse bro porque ya que sacó titán déjame presionar yo creo que ya cinco minutos de partida con la equipación está más que bien si lo que te digo es que esto no sirve para la corta distancia si ojo mira eso es un rohavana obviamente que me va a terminar matando y lo sabe usar no me lanzarme la nave y ver si le puedo meter porque ya creo que se va a quedar sin habilidad no creo que aquí se queda sin habilidad si lo sabe usar me fuese hecho algo pero no el man estaba de vacaciones el hijo estaba jugando a la cuenta probablemente a ver acá está yo todo digo probable porque como la gente se ofende no soy hacker pero no no soy hacker no soy tramposo no mames no soy amigo de los hackers una comunidad toxic bros bueno este se me va a matar sin duda alguna la única es que sigue así como loco ya se quedó sin habilidades y alguien venga y me ayude tipo que le meto un pepinazo a pesar de eso yo me fui y le hice bastante bastante daño y el que yo dije que me iba a ayudar un npc no mames loco ya que tengo una suerte con los npc loco dale like al vídeo ahorita también te salen esos npc loco mira ese sí me va a ayudar y este me mató bueno yo creo que ya estuvo más que bien una partida camper todo mundo estaba en la misma dando asquito pero terminamos probándolo bien no vamos a ver qué tanto año me habrá hecho ni este tipo loco ya son las partidas que esta gente dice no ahora jugué como el dios pues nadie fue para ningún lado todo el equipo hasta yo estaba atrás como un npc de aquí con una vaina con las hasard a ver si podemos hacerle daño es así loco no mames igual si la pelota no va por el medio donde debería de haber ido desde el principio igual van a perder pero a cada quien utilizar es carlos como le dé la gana eso sí no hay duda y ya viene por fin justo un minuto antes que salga la partida sacó el titán ay titán camper con razón está chido ese titán yo lo probé hace nada pero no mames loco ya que si me puede cerrar la isa pero si no voy a dejar que me hagan daño bros voy a dejar que me hagan daño aquí no le voy a hacer daño me voy a robar la baliza y voy a dejar que me hagan daño exacto háganme el daño hagan hagan daño para que ustedes estén ahí vamos bros uff loco ok bros me vas a matar bros me vas a matar a casi 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 pongo el escudo bueno esta partida fue perfecta para probar si te gusta jugar así media distancia gallina y todo atrás vamos a ver qué tanto daño es 5.9 millones no estuvo tan mal no para hacer gallinator hice bastante daño las armas si pegan creo que en el ares ultimate le encaja perfecto lo que tienes que tener cuidado es de los que te pasan el escudo y te matan una vez porque este mapa es complicado loco porque aquí la gente si campeano estado solamente en modo gallinator pero es el momento porque estoy jugando todas estas armas de 600 metros el problema de las armas de 600 metros es que cuando son nuevas son tan fuertes que sirven de corta pero ya luego cuando les dan su respectivo balance su vaina y tú sabes las llevan al olvido entonces es cuando ya no sirve usarlas y si le meto y tiene el don este sí que no bueno 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 para defender déjame si puedo ayudar compita aquí déjame ver esto es un tifón y alguien lo paralizó ok creo que sí podemos ayudarlo así loco mata mata y se siente el balance a la hora de disparar obvio yo usaba esto antes y si se siente obviamente pero vale cuestión de de ver qué podemos hacer lo comía la mía como se cambió pero si lo tengo al frente diablo no mames con ese cambio de mira vamos vamos ayúdame 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 dios cosas ayúdame porque el equipo mío se fue para el carajo bro el equipo mío se fue para el carajo mi asistencia de asistencia de alguien lo mató no fui yo veo pero alguien lo mató y me voy de aquí porque alguien está aquí arriba ok no tengo una nave tengo una nave me quedo aquí un ratito para la baliza lo que salió un mata titán que carajo es loco sí porque el equipo mío de repente vamos dos y de repente que aunque sólo no hagan eso con sus compañeros yo por favor que esto que es este tiene sonica pero si tiene sonica lo más probable es que también tenga traspasa escudos es algo mucho de las que utilizan sonica pues al menos yo lo haría déjame darle a este que se vino con todo y está mi compita solo no lo estoy dejando solo hasta el final ojo me eche para atrás para darle un mejor soporte uff ya me partieron hasta ahí se cayó bro ay se cayó y tenía sonicas típico de los mancos no mentira yo me he caído ojo yo me he caído pero sí típico de los mancos déjame ver allá este man alguien lo marcó y déjame si yo le puedo a este y si voy a morir voy a morir ando pollo jaja está bien esta es esta este mapa es así no es difícil de manejar y que no te maten no falla bien es esta chip si alguien lo paraliza hay mamá todo eso que me estaba viendo si creo que estuvo bien no me duró mucho porque es un robot que necesita demasiada demasiada soporte para que no te lo maten no déjame decir con esto puedo recuperar esta baliza el problema es que no me da chance de meterle este combo loco al alares sí porque la habilidad del área no aumenta el daño ni nada entonces terminó déjame ver aquí lo matan y lo matan y me dan el perfecto y allá lo mató yo a salió volando veo el coche ok estoy humano con demasiada distancia dos pero es que me o me adapto al meta asqueroso de la sonica de 500 metros o terminó siendo destruido mira mira estos manes ahí con 500 metros de teraparten y ya veo para que lo paraliza este man si no para casi no para casi no vamos segundo segundo a loco pero que asco con la amiga pero porque hace eso es que se cambia sola no mames loco yo no detengo eso de prioridad a los objetivos de cerca y se los digo porque ayer que dice alguien me dijo pincelado a llevarse ayer yo dije bueno voy a priorizar pero yo no tengo eso activo me hace cambia solo blog es que es una vaina loca de verdad o sea esto que me está pasando a mí con la amiga es una vaina lo cabrón pero bueno voy a ver voy a ver qué hago después con la amiga para el que hago después porque ahorita pues ahí viene esta asquerosidad bueno vamos a decirle podemos hacer daño hoy viene el asquerosito este con su titán sabe que nada lo puede matar así que bueno me la pela dice me la pela ahí estamos bro wow bro te lanzaste mal tenías que esperar que el bicho utilizara sus habilidades asquerosas de recuperar vida ayer yo lo estaba usando si lo estaba usando pues para ver si podríamos darle vuelta a las batallas así pero bueno este man cayó malísimo bro malísimo malísimo te hablo yo del titán aliado no cayó mal lo cayó mal porque viene por mí por la marca que le estoy haciendo así él viene ahí por mí mira este tipo cayó bien no llorando pistolas pero cayó este es una chica ahí que lo está protegiendo no porque ahí se lo va a matar lo que alguien saca un titán yo lo estoy marcando saquen al titán bros vamos vamos otra marca ahí vamos equipo saquen un titán yo si saco titán pues pierdo la marca que le estoy ayudando loco qué vaina tan seria con los equipos que salen bros y alguien sacó el titán pero ya qué carajo se lo va a matar eso es una un titán muy débil para pelear contra esta chica loco vamos que si podemos vamos que si podemos tiene pinta de manco tiene pinta de manco marcalo tómalo no joda chópalo bueno ya me calmo porque soy un tipo de paz veo ser un tipo de paz pero que a veces pierdo la cordura veo con esa vaina tuviste todo mi equipo tratando de matar a un simple jugador con una shit que es imposible de destruir no mames loco menos mal que es manco y se mete para acá y todo ese pedo pero pues un mapa corto no nos fuese dicho goodbye bueno el área está bien me gusta hay que esperar que todas esas vainas locas sean balanceadas hablo de la sónica y el cóndor toda esa vaina y bueno usarlo otra vez yo lo estaba usando lo que me gusta mucho el área es uno de mis bots favoritos ok dejemos decir lo matamos este es el titán verdad creo que sea el que tenía el titán creo ok salió con un tifón no 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 creo que haya sido el titán porque un tifón con estas armas es como más alien free to play verdad estuvo bien la 3 estuvo intensa casi que pierdo la cordura más o menos no pasé de 5.2 y algo no así que esta arma y el área siguen siendo funcionales pero te tienes que esconder muchísimo muchísimo porque la meta hoy en día te hace instan kill de una vez se les quede mi gente pase amo para todo el mundo bye bye